Saludos amigos de Diver Instructor. Estamos ya en el sexto vídeo de esta línea de reproducción dedicada al curso de Open Water Diver. En este vídeo vamos a hablar sobre la fisiología. Vamos a ver qué partes de nuestro cuerpo están afectadas por el hecho de respirar aire a presión y por el hecho de estar debajo del agua. Vais a ver en este vídeo, es donde vamos a demostrar o donde vamos a dejaros un poco más claro, que el problema de bucear no es que estemos debajo del agua, es que estamos respirando gases a presión, ¿vale? Y esto nos va a afectar de alguna manera. Vamos a explicar cómo nos afectará. Empezamos ya en la presentación. Vale, de las partes de nuestro cuerpo que vamos a explicar, vamos a empezar por el sistema respiratorio. Vamos a hacer una descripción del sistema respiratorio y ver cómo puede afectar nuestro buceo a través del sistema respiratorio, ¿vale? Vamos a hablar de las vías superiores, vamos a hablar de los pulmones, vamos a hablar de la mecánica respiratoria y vamos a hablar de los alveolos, del héroe de la película. A mí me gusta llamar a los alveolos el héroe de la película porque es donde realmente hacemos el intercambio de gases, ¿vale? Venga, vías superiores. En las vías superiores, nosotros cuando captamos el aire, cuando el aire entra dentro nuestro a través del regulador o pasa a la boca y tal, ¿vale? Pues el aire puede entrar por la boca o puede entrar por la fosa nasal, ¿vale? Y a través de aquí, pues el conducto se va hacia la laringe, ¿vale? Hacia la laringe. Muy bien. ¿Qué problemas podemos encontrar a estos niveles, ¿vale? Pues estos niveles, aquí al lado de la boca, detrás de la boca, en la parte de atrás de la boca, tenemos unos pequeños conductos. Allí donde termina la mandíbula, donde la mandíbula encaja con la mandíbula superior, con el cráneo, pues hay un pequeño conducto que une nuestra boca con la cavidad auditiva, ¿vale? Con el oído medio, ¿vale? Que es la trompa de eustaquio, ¿vale? Pues un problema que podemos tener a este nivel es que la trompa de eustaquio esté taponada, ¿vale? Si la trompa de eustaquio está taponada, nosotros no podemos hacer subir el aire hacia el oído medio, no podemos compensar, no podemos bucear, ¿vale? Entonces ese día no podríamos bucear. Otro problema que podemos tener es aquí, al lado de la cavidad nasal, ¿vale? Tenemos unos pequeños agujeros, unas pequeñas cavidades dentro del cráneo, que su única utilidad es de que el cráneo pese menos. No sirve para nada más, ¿vale? Si el cráneo no es macizo del todo y pesa un poquitín, ¿vale? Entonces esos son los senos maxilares, si son los que están aquí, o frontales, si son los que están aquí, ¿vale? Y estos senos están comunicados con la cavidad nasal a través también de unos pequeños conductos. Si alguno de estos conductos está taponado, yo no puedo hacer entrar más aire dentro de algún seno maxilar o frontal, entonces se va a producir dolor, ¿vale? Al aumentar la presión de fuera, si recordáis de la ley de Boily-Mariot, al aumentar la presión de fuera, disminuye el volumen interior, y esto va a hacer de que la carne que hay alrededor de ese hueco, de ese seno, pues la vamos a estirar hacia dentro de su provocado, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bueno, hay que intentar dulcear sin ninguno de estos problemas, ninguno de estos taponamientos, ¿vale? Un caso curioso, también, ya dejamos la nariz, tiramos para abajo, aquí detrás está, donde tenemos la garganta, está la campanilla, ¿vale? Un caso curioso que yo solo lo he visto en una persona, un alumno mío, cuando terminábamos los buceos lo teníamos que llevar al médico porque no podía respirar, porque la campanilla se le ponía del tamaño de un puño, y claro, eso le ahogaba, ¿vale? Hasta que descubrimos de que él era alérgico al aire seco, a la sequedad del aire. Claro, el aire que sale de las botellas es seco, ¿por qué? Porque el compresor, cuando comprime el aire para meterlo dentro de la botella, comprime el aire y al hacer esto condensa el vapor de agua que hay dentro de ese aire, ¿vale? Y el compresor echa el vapor de agua, o echa el agua que se va condensando, la echa fuera del compresor y solo nos mete en la botella el aire seco. Entonces a este alumno mío, pues le pasaba esto. Y cuando descubrimos cuál era el problema, pues lo solucionamos de una manera muy simple. Él lleva una camelback, camelback es la mochilita esta que llevan los ciclistas con un tubito para ir bebiendo durante el recorrido con la bici, pues él cuando bucea lleva una camelback y de vez en cuando se quita el regulador, bebe agua y así solucionamos el problema, ¿vale? Una cosa sencillísima. Vale, si tiramos más abajo, aquí a esta altura, donde se separa la laringe de la faringe, pues tenemos una puerta, una válvula de clapeta, podríamos decir, que cierra o bien la laringe o cierra la faringe. Dependiendo si lo que estamos introduciendo dentro de nuestro cuerpo es gas, son gases, es aire, o son sólidos o líquidos, ¿vale? Cuando yo respiro, la clapeta cierra el conducto que va hacia el estómago y me mantiene abierto el conducto que va hacia los pulmones. Y cuando yo estoy tragando agua o sólidos, que estoy comiendo, cierra el conducto que va hacia los pulmones y me deja abierto el conducto que va hacia el estómago, ¿vale? Y esto a veces me puede crear un pequeño problema, ¿vale? Porque esta válvula de clapeta a veces puede tener un espasmo involuntario de glotis. Se llama así, espasmo involuntario de glotis. ¿Qué quiere decir? Que me cierra el aire que va hacia los pulmones y yo no puedo respirar, ¿vale? Y esto a veces se puede producir por un susto, ¿vale? Un susto. Al final estabais buceando y de repente veis la sombra de vuestro compañero y el día antes habéis visto la película de Spielberg, tiburón, y os asustáis y en ese momento, ¡pam! Sufrís un espasmo involuntario de glotis, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que por mucho que intentéis respirar no vais a poder porque la glotis está cerrada. Entonces, si intentáis subir a superficie, tampoco podéis porque el aire de vuestros pulmones no va a poder salir. Y si recordáis la ley de Bolli-Mario, ese aire se puede expandir y os puede causar un problema serio de sobreexpansión pulmonar, ¿vale? Bueno, por suerte, los espasmos estos involuntarios de glotis suelen durar muy poco, suelen durar segundos, ¿vale? Se pueden durar pues 8, 7, 8, 10 segundos, ¿vale? Hasta que vuelve la respiración, ¿vale? Pues entonces, recordad que si algún día sufrís un espasmo involuntario de glotis, no intentéis subir a superficie, esperaros esos 7, 10 segundos a que el espasmo afloje y entonces ya podáis decidir si subo o no subo. Pero si subís, subís con la certeza de que vais a poder expulsar el aire sobrante de vuestros pulmones y no vais a reventar por el camino, ¿de acuerdo? Muy bien, estos serían los problemas que podemos tener, son rarísimos, ¿eh? Excepto lo de que no puedo compensar, lo otro es rarísimo, ¿eh? Lo del espasmo de glotis no sé qué puede pasar, pero no sé de nadie que le haya ocurrido. Y lo de la campanilla, de todos los miles de bruciadores que conozco, solo uno, ¿vale? Y los alucinamos con una camela, ¿vale? Entonces, solo por curiosidad. Venga, tiramos un poco hacia abajo, ¿vale? El dibujo este y ya encontramos la tráquea, ¿vale? La tráquea, pues, es el camino ya que pilla la directa para ir hacia los pulmones. Entonces, pasamos al siguiente diapositivo. Y aquí tendríamos la tráquea. La tráquea llega a un punto que se divide en dos bronquios, ¿vale? Y cada uno de los bronquios entra en un pulmón, en su pulmón, ¿vale? Y luego estos bronquios se van dividiendo exponencialmente 20 y pico veces hasta que al final hay millones y millones de ramificaciones, ¿vale? ¿Qué problemas podemos encontrar aquí a nivel de los bronquios, ¿vale? Pues, podríamos encontrar dos problemas. Podríamos encontrar un ataque de asma, ¿vale? Y podríamos encontrar una bronquitis, ¿vale? Que, bueno, más o menos el mecanismo va a ser el mismo, ¿vale? Un ataque de asma. ¿Qué es un ataque de asma? Un ataque de asma es que los bronquios se pliegan, se chafan, se chafan, ¿vale? Imaginaros así, explicando rápidamente qué es un ataque de asma. Imaginaros que vosotros estáis bebiendo horchata. La horchata toda la vida la hemos bebido con pajita, ¿vale? Ahora pajita en la horchata y sorbemos la horchata y la horchata sube gracias a la succión que produzco en mi boca, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora sacamos la pajita y la arrugamos. Vamos a arrugar. Vamos a doblarla un poco y tal. Y volvemos a meter la pajita dentro de la horchata y sorbemos, ¿vale? Como ahora la pajita ha perdido su forma cilíndrica, ¿vale? Esa forma cilíndrica le daba su resistencia. Ahora como parte de la pajita ha perdido su forma cilíndrica, cuando yo sorbo por la pajita, la pajita se chafa, ¿vale? Y esto es un ataque de asma, ¿de acuerdo? Cuando la persona que está sufriendo el ataque de asma se queda sin respiración es que algunos de sus bronquios han colapsado, ¿vale? Y vosotros me vais a decir, uy, esto es muy peligroso debajo del agua, ¿vale? Sería como lo que hemos explicado antes del espasmo de glótis, que no puedo salir a superficie. No, en este caso sí podemos salir a superficie. ¿Por qué? Porque al subir a superficie, imaginaos ahora la pajita aquella que hemos sorbido y estaba deteriorada y se ha plegado, ¿vale? Si yo ahora en vez de sorber, soplo, la pajita, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto, plop. Se va a volver, porque ahora ya no tiene una depresión dentro, ahora tiene una sobrepresión dentro. Y la pajita va a volver a coger su forma cilíndrica y el aire va a poder pasar. Y esto es lo que ocurriría durante el buceo si tuvieseis un ataque de asma, ¿vale? Que al regresar, al hacer el intento de regresar a la superficie, el aire de vuestros pulmones se expande. Al expandirse, desbloquearía el ataque de asma y el aire podría salir sin dificultad. De hecho, os eliminaría el ataque de asma, ¿vale? Por eso, antiguamente, se prohibía a los asmáticos de bucear y hoy en día, no solo no se les prohíbe, sino que se les incita a bucear porque va bien para mejorar sus condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, parece que si tenéis asma, pues no es ningún problema para el buceo. Luego tendríamos la bronquitis. ¿Qué es una bronquitis? Es parecido a un ataque de asma, pero el mecanismo inductor es diferente, ¿vale? Y mucho más complicado de resolver. Una bronquitis, todo lo que acaba en itis, quiere decir inflexión-inflamación, ¿vale? Pues si esa infección-inflamación está en los bronquios, bronquitis, bronquios, pues quiere decir que algunos de los bronquios, o todos, o parte, tienen una infección. Quiere decir que las paredes internas de este bronquio han empezado a crear mucosidad. Esa mucosidad ha hecho de que el paso del aire quede dificultado. Ahora es más estrecho. Además, como hay inflamación, pues el paso del aire... No es que el bronquio colapse como en el ataque de asma, es simplemente que el agujero por donde tiene que pasar el aire es más pequeño, ¿vale? Entonces, ¿podemos bucear con esto? No, porque si se llega a colapsar, si se llega a hacer del todo un bronquio, aquí sí que el aire no va a poder salir y es posible que suflamos una vasodilatación en los alvegos, ¿vale? Por suerte, nadie con bronquitis tiene ganas de bucear, ¿vale? Tiene ganas de estar en la cama porque está hecho polvo y nadie se le ocurre ir a bucear con una bronquitis, ¿vale? Vale, y finalmente, al final de todos estos recorridos, al final de todo, tenemos el saco alveolar, ¿vale? Los sacos alveolares. Que, bueno, después ya veremos cuando hablemos del alveolo, vamos a ver para qué sirven y en qué coches, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la mecánica respirator, ¿vale? ¿Por qué yo respiro? ¿Por qué mis pulmones entran y salen? ¿Vale? Vamos a ver. Venga, cuando mi cerebro me ordena, inspira, coge aire, en realidad lo que está ordenando es a las costillas, los músculos que tenemos aquí en la caja torácica, está ordenando de que coja las costillas y se las lleve para abajo, ¿vale? No a los pulmones, sino a las costillas. Las costillas se van para abajo, ¿vale? ¿Cómo hacen las costillas para llevarse al pulmón? Para hacer de que el pulmón también se haga más grande y esto provoque una entrada de aire en nuestros pulmones, en nuestros alveoles, ¿vale? Vale, pues las costillas no están pegadas al pulmón, ¿vale? En las costillas hay como una funda de plástico, no es de plástico, que se llama pleura, ¿vale? Hay una pleura parietal que está envolviendo por la parte de dentro donde va el pulmón, ¿vale? El pulmón en sí mismo también está envuelto por otra funda, como si fuera de plástico, porque no es de plástico, que también es otra pleura, la pleura visceral, tenemos la pleura parietal pegada a las costillas, tenemos la pleura visceral pegada al pulmón, ¿vale? Y entre pleura y pleura no hay nada. Y cuando digo nada, es nada, ¿vale? ¿Recordáis lo que hablamos de Torricelli? ¿Vale? El vacío, pues entre pleura y pleura hay el vacío, ¿vale? Imaginaros una bolsa de estas de plástico de poner la fruta en la... de esas que son translúcidas en el supermercado, le ponemos la fruta y hoy en día ya las bolsitas estas ya son compostables y tal, para, imaginaos una bolsita de estas, la ponemos en la boca y... sorbemos todo el aire que hay dentro de la bolsita y la cerramos, ¿vale? ¿Vais a ser capaces de separar las dos caras de la funda de plástico? No, no sois capaces. Tenéis que romper la funda de plástico para poder separar esas dos caras. ¿Por qué? Porque dentro hemos provocado el vacío, que es lo mismo que ocurre entre pleura y pleura, ¿vale? Entre pleura y pleura hay el vacío, entonces ellas están pegadas por esto, por succión, ¿vale? Entonces, cuando mi cerebro me ordena, inspira, en realidad lo que les está diciendo a los músculos de la caja torácica es que se lleven las costillas hacia afuera, ¿vale? Las costillas se llevan la primera pleura. La primera pleura se lleva la segunda pleura. La segunda pleura se lleva el pulmón y finalmente el alveolo se hace grande. Cuando el alveolo se hace grande crea una depresión que hace... absorbe aire desde el exterior, ¿de acuerdo? Cuando mi cerebro me ordena, expira, pues lo que hace es, ordena las costillas que se vayan hacia adentro, las costillas comprimen las pleuras, comprimen al pulmón, comprimen al alveolo y al final el aire sale de mis pulmones, ¿vale? Y esta es la mecánica respiratoria. Muy bien. Ah, también funciona con el diafragma, ¿veis aquí? Se llevan las costillas que se van hacia afuera y el diafragma, que es el músculo que separa los pulmones de los intestinos y el estómago, pues le ordena que se vaya hacia abajo, ¿vale? Esto cuando, si algún día hacéis buceo en apnea, pues es importante practicar la respiración diafragmática porque os ayudará a aumentar vuestra capacidad de apnea, vuestra capacidad de estar sin respirar, ¿vale? De momento lo dejamos aquí y vamos a visitar ya a nuestro héroe de la película, al alveolo, ¿vale? El alveolo. El alveolo es donde realizamos el intercambio de gases, ¿vale? El alveolo está al final del saco alveolar, de aquí arriba sería saco alveolar, esto de aquí para arriba serían bronquiolos, ¿vale? Bronquios pequeñitos, bronquiolos, y de aquí para abajo ya tendríamos sacos alveolares que parecen racimos de uva, ¿vale? Y cada uno de los granos de uva pues sería un alveolo, ¿vale? Y el alveolo es simplemente una bolsita llena de aire, ¿vale? Y que las paredes del alveolo son permeables, son permeables, pero no para el agua, sino para los gases, ¿vale? No dejarían pasar el agua, dejarían pasar los gases a su través, son como los tejidos estos de tinsulé, termolactil y estas cositas, ¿vale? Que dejan pasar los gases, pero no dejan pasar la humedad, ¿vale? Pues esto sería padecir, ¿vale? Entonces, debido a la diferencia de presión, de las presiones parciales, que hablaremos más adelante, de las presiones parciales entre los gases que hay dentro del alveolo y los gases que hay metidos dentro de la sangre, ¿vale? A través de la pared del alveolo se realiza el intercambio de gases, ¿vale? Pero, ¿qué problema podemos tener aquí? Sería esta imagen de aquí, central, ¿vale? Y aquí también nos indica que los gases van hacia un lado y hacia otro, dependiendo de donde haya más presión. De donde hay más presión pasa donde hay menos presión, ¿verdad? Es por eso que el oxígeno entra hacia adentro de nuestro cuerpo y el dióxido carbónico tiene tendencia a marcharse. Y el nitrógeno, pues no hace nada. No sirve para nada, solo sirve para hacer bulto, no hace nada, no sucede que hacemos buce. ¿Vale? Venga, problemas que podemos tener a nivel del alveol, ¿vale? Pues, si sois fumadores o si habéis respirado ambientes tóxicos o, bueno, de alguna manera o estáis mucho rando respirando oxígeno, ahora que es típico los que están en la UCI del COVID o todo esto, que están muchas horas respirando oxígeno, el oxígeno acaba siendo tóxico, ¿vale? Se produce el efecto Lorraine Smith y el alveolo se irrita, la pared esta se irrita. Al irritarse crea una mucosidad que dificulta el paso del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la pared. Con lo cual vamos a tener dificultad respirando, ¿vale? Pero, bueno, que leáis, aquí es donde se produce el intercambio de gases entre el alveolo y la sangre, ¿vale? El oxígeno va a ir, como nosotros consumimos oxígeno, siempre va a haber menos oxígeno en la sangre, ¿vale? Y entonces el oxígeno va a tener tendencia a entrar en nuestro cuerpo. Como nosotros fabricamos dióxido de carbono, siempre vamos a tener más dióxido de carbono dentro de nuestro cuerpo que el que hay afuera. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a tener tendencia a marcharse de nuestro cuerpo. ¿vale? Y así es como funciona nuestra respiración, ¿vale? Pero, ¿quién regula la respiración? ¿Quién hace que la respiración funcione más rápido, más lentamente? ¿Vale? Pues, quien lo regula es el cerebelo, es una cosa que tenemos aquí detrás del cogoto, cuando nos dan collejas, aquí en la colleja, nos dan collejas en el cerebelo, ¿vale? Entonces, esto es lo que regula nuestra respiración y nuestro latido cardíaco, ¿vale? Y el cerebelo tiene aquí al lado de las carótidas, tiene unos sensores que miden la cantidad de CO2 que tenemos en la sangre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la necesidad que tenemos de respirar no viene por la falta de oxígeno, viene por el exceso de CO2, ¿vale? Esto es importante, si hacéis algún día un curso de apnea, es importante saberlo, ¿vale? Es el exceso de CO2, ¿vale? Entonces, aquí el cerebelo en las carótidas detecta cuánto dióxido de carbono tenemos nosotros en la sangre y con esta información ordena a los pulmones que respiren más rápido o respiren más lentamente para evacuar el CO2 que tenemos dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, ahora que vosotros hace rato que estáis así mirando la pantalla, sea del móvil, sea del ordenador y estáis escuchándome el rollazo que os estoy metiendo aquí, el palicio que os estoy metiendo aquí, pues, de repente hacéis esto y bostezáis, ¿vale? El bostezo podría ser de que os aburre lo que os estoy explicando, ¿vale? Podría ser, pero normalmente lo que ocurre es que lleváis mucho rato así quietos, parados, sin moveros y respirando poquito, ¿vale? Y al respirar poquitos estáis aumentando la cantidad de CO2 que circula por vuestra sangre y entonces el cerebelo ordena, vamos a hacer un reset, vamos a hacer una limpieza y en lugar de ordenar respirar más rápido hace un bostezo. Y esto ha sido provocado para que evacuéis todo el CO2 que podáis de vuestros alveolos para facilitar la salida del CO2 que hay en vuestra sangre. No está provocado ni por el aburrimiento ni por la falta de oxígeno, está provocado por el exceso de dióxido de carbón que fabricamos nosotros. Muy bien, ya hemos hablado de hasta aquí del sistema respiratorio, ¿vale? Del sistema respiratorio y cómo los gases entran y salen de nuestro cuerpo, ¿vale? Por dónde los gases entran y salen de nuestro cuerpo para ver más o menos cómo funciona y esto sobre todo me sirve como base para temas que vamos a explicar más tarde, ¿vale? Como la ley de Henry, como la ley de Dalton, como algunos temas que vamos a ver más tarde en otros, ¿vale? Pasamos ahora a ver el sistema circulatorio, ¿vale? Hemos visto sistema respiratorio, vamos a ver ahora el sistema circulatorio. Todo ese oxígeno que ha entrado a través del alveolo en la sangre, vamos a ver cómo lo distribuimos por el cuerpo, ¿vale? Porque no sólo cuando estamos buceando no sólo entra oxígeno, sino que también va a entrar nitrógeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, cuando estoy buceando pues estoy respirando el aire a más presión, con lo cual el nitrógeno también va a tener más presión, con lo cual va a facilitar que el nitrógeno entre dentro de la sangre y la sangre me lo va a distribuir por el resto del cuerpo y luego cuando hagamos, cuando terminemos nuestra inmersión vamos a tener que dejar tiempo, vamos a tener que permitir que ese nitrógeno vuelva a salir de nuestro cuerpo por eso vamos a hacer los tres minutos de parada de seguridad a cinco metros, ¿vale? Para que intentéis. Venga, vamos a describir el sistema circulatorio, ¿vale? Y lo vamos a desmontar en tres partes, vamos a hablar de la bomba que lo hace funcionar, que es el corazón, vamos a hablar del sistema de regadío que son venas y arterias y vamos a hablar del líquido transportado que es la sangre, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo lo desmontamos esto. Ven, la bomba, la bomba que hace funcionar todo el sistema es el corazón, ¿vale? Y ahora una pregunta atrás. Si entendemos como corazón sistemas para mover la sangre dentro de nuestro cuerpo, ¿cuántos corazones tenemos? Tic, 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 tenemos tres corazones, ¿vale? ¡Hola! ¿Cuántos corazones tienen? Tres, tenemos tres. Si entendemos como corazón, no el corazón físicamente, propiamente dicho, ¿vale? Sino sistemas para mover sangre dentro de nuestro cuerpo. Tenemos tres corazones. Vamos a explicarlo. Ven, el corazón, ¿vale? Esto, el dibujo que tenemos aquí, fijaros de que tiene cuatro habitaciones diferentes, tiene cuatro habitaciones diferentes. Tiene dos aurículas, aquí arriba, aurícula, aurícula, la aurícula derecha y la aurícula izquierda y abajo tiene dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierda, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Cuando la sangre regresa del cuerpo hacia el corazón, ¿vale? Regresa, cuando la sangre regresa por las venas, regresa a muy poca presión, ¿vale? Regresa lentamente, le cuesta regresar y finalmente entra en la aurícula derecha, ¿vale? Cuando regresa del cuerpo. Y se regresa de los pulmones, entra en la aurícula izquierda, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí con la aurícula derecha. La sangre que ha entrado aquí en la aurícula derecha va entrando, va entrando, va entrando y se queda aquí acumulando, se va acumulando. Cuando la aurícula derecha ya está llena, hace una pequeña compresión. Cuando ambas aurículas están llenas, hacen una pequeña compresión, pum, y mandan toda esa sangre a sus ventrículos, ¿vale? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y los ventrículos hacen, cuando ya están llenos del todo, hacen una gran compresión, pum, y mandan toda esa sangre o a los pulmones o al resto del cuerpo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos aurículas y ventrículos? ¿Por qué no solo tenemos ventrículos? ¿Vale? Pues porque la aurícula es un sistema de seguridad que tenemos para asegurarnos de que el ventrículo queda completamente lleno antes de hacer su compresión. ¿Por qué? Porque hace una compresión tan bestia que si no estuviera completamente lleno, el corazón se rompería. ¿Vale? El corazón se rompería. Entonces, fijaros que la sangre que viene del cuerpo entra aquí a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho manda esa sangre a los pulmones, al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. ¿Vale? Muy bien. En los pulmones se realiza el intercambio de gases que hemos visto antes a través de los alveolos y esa sangre se vuelve a juntar, ya oxigenada, y regresa aquí a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda hace su pequeña compresión y manda la sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo hace su gran compresión y manda toda esa sangre al resto del cuerpo, no a los pulmones, sino al resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veis aquí que la sangre que pasa por aurícula y ventrículo derecho no es la misma sangre que pasa por aurícula y ventrículo izquierdo. Esto nos está dando una idea de que aquí no hay una bomba, hay dos bombas, hay dos corazones. ¿Verdad? Es que antes hemos dicho hay tres corazones que no puedo. Pues de momento aquí estamos viendo dos. ¿Por qué? Porque estos son dos bombas que sí, están juntas, trabajan juntas, trabajan sincrónicamente, pero son completamente independientes. Son completamente independientes. La sangre que pasa por aquí no pasa por aquí. Bueno, esto de que son completamente independientes no siempre es así. ¿Vale? Antes de nacer, cuando nuestro cuerpo es pequeñito, estamos en la barriga de la madre y nuestro corazón es una cosita así chiquitita, para que el corazón, ese corazón chiquitito funcione mejor, las aurículas están unidas por un agujo. ¿Vale? Por un agujo. En el momento de nacer, en la primera respiración, ese agujero que comunica las aurículas debe cerrarse. ¿Vale? Pues hay un tanto por ciento de la población que ese agujero no se cierre. Y esa enfermedad se llama foramen oval. ¿Vale? Foramen oval permeable, para ser más exactos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que es un foramen oval permeable? Pues que las aurículas continúan conectadas por un pequeño orificio. ¿Vale? Y entonces se puede mezclar la sangre de la aurícula derecha con la sangre de la aurícula izquierda. ¿Esto es un problema? Sí. Si hacemos un, si hacemos deporte muy bestia, hacemos deporte muy bestia, claro, el corazón va a trabajar muy forzado cuando hacemos deporte muy bestia, el corazón trabaja muy forzado. Carreras, básquet, yo sé, lo que sea. Al trabajar tan forzado, es posible de que, porque hemos dicho que los ventrículos necesitan estar completamente llenos cuando hacen su compresión si no se pueden reír. ¿Vale? Entonces, imaginaros de que cuando tenemos 180 pulsaciones por minuto porque estamos jugando un partido de básquet y estamos ya a punto de terminar y vamos, estamos dando todo y tenemos 180 pulsaciones por minuto, imaginaros de que el cerebelo, que también regula los latidos cardíacos, la electricidad, el impulso eléctrico que hace que las aurículas hagan su pequeña compresión, tenga un pequeño desfase. ¿Vale? Y una de las aurículas hace su compresión milésimas de segundo antes que la otra. ¿Vale? Entonces, una aurícula hace una compresión ¡pum! y manda toda su sangre a su ventrículo y luego cuando la otra aurícula hace su compresión ¡pum! Resulta que la otra aurícula está vacía. Por lo tanto, la sangre de esa segunda aurícula parte irá al ventrículo parte irá a la otra aurícula. ¿Qué ocurre? Que ese ventrículo no está completamente lleno. Por lo tanto, cuando esos ventrículos hagan su compresión es posible que ese jugador de básquet por decir que ahora mismo recuerdo algún jugador que le ha pasado desde en pleno partido y se ha muerto fulminantemente pues sufre un ataque al corazón por culpa de esto. ¿Vale? Entonces, esto sería si hacemos un deporte muy grande. Si además hacemos buceo ¿Vale? Claro, la sangre que viene oxigenada del corazón viene oxigenada pero viene con menos nitrógeno. ¿Vale? Y la sangre que regresa del cuerpo viene con menos oxígeno pero con mucho más nitrógeno porque el cuerpo cuando estamos finalizando nuestra inmersión está descargando todo ese nitrógeno para que se marche ¿Vale? A través de los alveolos. De la misma manera que ha entrado tiene que ser ¿Vale? Entonces, si hay una ventana oval ¿Vale? Es posible que sangre con mucho nitrógeno mande parte de ese nitrógeno al otro lado. Con lo cual cuando nosotros hagamos nuestra compresión ¿Vale? Es posible que parte de ese nitrógeno se convierta en burbujas. ¿Vale? Para explicarlo de una manera el efecto Coca-Cola. Imaginaos una botella de Coca-Cola de un par de litros cerrada. Cerrada. Vosotros miráis dentro de la Coca-Cola y a que no veis burbujas. Pero si yo hago así o le tiro la Coca-Cola en el suelo y le pego un golpe a que ahora sí que han salido un montón de burbujas dentro de la Coca-Cola. Se van a disolver. Vale. De acuerdo. Pero a que sin estar la botella abierta van a aparecer burbujas y yo le pego un golpe a la botella. Pues esto es lo que ocurriría dentro de nuestros corazones. Si tenemos un exceso de nitrógeno en el momento en que el corazón hace su compresión es como si estuviéramos pegándole golpes a la Coca-Cola. Entonces puede aparecer alguna burbuja de nitrógeno. Si esa burbuja de nitrógeno aparece en el lado derecho, en el corazón derecho, esa sangre va hacia el alveolo. ¿Vale? Y no pasa nada porque en el alveolo como es un sitio donde el nitrógeno se va a marchar, la presión parcial del nitrógeno en los pulmones cae y esa burbuja se disuelve otra vez. ¿Por qué? Porque la presión parcial del nitrógeno cae y el nitrógeno se expulsará por los alveolos. Pero si en el otro lado, en el ventrículo izquierdo aparece una burbuja, ¿esa sangre dónde va? La sangre no va a un sitio donde hay una salida. Va a un sitio donde todos son callejones sin salida. Es el resto del cuerpo. ¿Vale? Y eso es un problema. Eso nos puede provocar una enfermedad de descompresión. ¿Vale? Por eso, si desgraciadamente estáis sufriendo la enfermedad esta de foramen oval permeable, ni se os ocurra hacer ejercicio físico muy bestia y deberíais pedir consejo médico para poder bucear. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Foramen oval nos ha servido para explicar un poco cómo funcionan estos dos corazones. ¿Vale? Tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Vale? Que funcionan sincrónicamente, pero no se no se vuelve. La sangre es diferente para un hito. Venga, una vez la sangre ha salido de estos corazones, esa sangre se va a distribuir a través del cuerpo. ¿Vale? que es la que sale aquí del ventrículo izquierdo y se distribuye por todo el cuerpo y luego regresa a la aurícula derecha. ¿Vale? Y luego tenemos la circulación menor que es la que sale del ventrículo derecho, sube a los pulmones, realizamos el intercambio de gases y regresa a la aurícula, sí, a la aurícula izquierda. ¿Vale? Muy bien. Pues esta sería lo que entendíamos, nos enseñaban en la escuela, la circulación mayor y la circulación menor. ¿Vale? Muy bien. Y aquí ya estamos hablando del sistema de riego. Estamos hablando del sistema de riego. ¿Vale? Y vamos a... El sistema de riego está formado por venas y arteria. ¿Vale? Veríamos que todo lo que sale de los ventrículos, ¿Vale? Todo lo que sale de los ventrículos son arterias, ¿Vale? Lo que sale de aquí es una arteria y lo que sale de aquí es una arteria y todo lo que entra en las aurículas son venas. Esto de aquí serían venas, esto de aquí serían venas, ¿Vale? Esto sería la vena pulmonar, la arteria pulmonar, esto sería la arteria general, no me acuerdo cómo se llama y esto sería la vena K. ¿Vale? Muy bien. Venga, vamos a explicar más cositas de venas y arterias, ¿Vale? Hemos visto que... ¿Qué hemos explicado? Hemos explicado que las arterias salen del corazón, ¿Vale? Entre las venas y las arterias hay tres grandes diferencias, ¿Vale? Una es la dirección que tienen. Las arterias salen del corazón, las venas entran al corazón, ¿Vale? El hecho de que las arterias salgan del corazón quiere decir que salen de sus ventrículos y el ventrículo hemos dicho que hace una gran compresión. Por lo tanto, esa sangre va a salir con una gran presión. Las arterias necesitan soportar esa presión, necesitan soportar esa presión, necesitan tener las paredes gruesas, ¿Veis aquí? Las arterias tienen las paredes gruesas para soportar toda esa presión que ejerce el ventrículo. En cambio, las venas, como las venas regresan al corazón, ¿Quién impulsa la sangre para que regrese al corazón? No chupa, no chupa. Alguien tiene que empujar la sangre para que regrese. Regresa muy lentamente, regresa muy plácidamente, regresa casi sin presión. Por lo tanto, como no hay presión, ¿Vale? No hay presión, las venas pueden tener las paredes mucho más finas. ¿Ok? Muy bien. La segunda, la segunda, y por dentro las arterias son totalmente lisas y en cambio las venas tienen una, unos válvulas antirretorno, ¿Vale? Que facilitan que la sangre vaya en esta dirección, pero impiden de que la sangre vaya en dirección contraria. ¿Ok? Muy bien. Vale. ¿Qué posición ocupan en el cuerpo, venas y arterias? ¿Vale? Pues como las arterias son mangueras que llevan mucha sangre a mucha presión, si se produce un corte, en una arteria nos vamos a desangrar rápidamente y esto las arterias como lo saben intentan circular, intentan ir por el cuerpo protegidas, buscan los sitios donde estén más protegidas y es pegadas a los huesos y es por eso que cuando buscamos un pulso, por ejemplo, aquí el pulso radial, el pulso humeral, el pulso femoral, ¿Vale? Todos estos pulsos, el coclíteo, ¿Vale? Todos estos pulsos son arterias que están cerca de la superficie, como el radial, por ejemplo, son arterias que están cerca de la superficie y que detrás tienen un hueso y que cuando yo aprieto, cuando yo aprieto aquí, lo que noto es el golpe de ariete del ventrículo izquierdo, no del corazón, sino del ventrículo izquierdo. Por eso cuando yo pongo la oreja en el corazón oigo pum 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 pum, ¿Vale? Noto las dos compresiones, ¿Vale? Cuando yo pongo los dedos aquí, solo noto pum 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 pum, ya no es el pum pum, es pum pum, ¿Por qué? Porque solo noto el golpe de ariete del ventrículo izquierdo, ni siquiera noto el derecho, solo del ventrículo izquierdo, ¿De acuerdo? Muy bien, vale, en cambio, las venas, las venas que, claro, no llevan tanta presión, no necesitan ir pegadas a los huesos, las venas lo que intentan es ir infiltradas por dentro de la musculatura, ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis en el dibujito este, las venas aquí tienen válvulas antirretroceso, ¿Vale? Son como la pera de la gasolina de la barca. Cuando yo le hago así a la pera de la gasolina de la barca, ¿Qué estoy haciendo? Estoy enviando gasolina al motor, ¿Vale? Pues esto hace lo mismo, ¿Vale? Cuando yo estoy moviendo un músculo, ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo como si fuera, como si mis venas fueran la pera de la gasolina. Y este es nuestro tercer motor, el tercer motor, el que hace, el que facilita que la sangre regrese hacia el pulmón, ¿Vale? Hacia el, la aurícula derecha, la aurícula derecha, ¿De acuerdo? Regrese hacia la aurícula derecha, ¿De acuerdo? Es el movimiento de nuestros músculos. Por eso, si alguna vez habéis hecho un viaje largo en avión y os han comentado lo que es el síndrome de la clase turista. El síndrome de la clase turista es que tú vas en clase turista en el avión y sentadito y te estás 10 horas sin moverte, ¿Vale? Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque estás 10 horas dificultando el retorno venoso. 10 horas que la sangre le va a costar de moverse, le va a costar de regresar porque no hay músculos que hagan de tercer corazón, ¿Vale? Entonces, por eso, en los aviones cada dos horas o así, hay que levantarse y caminar por los pasillos y hacer todo esto porque si no se nos hinchan las piernas, las plaquetas se quedan acumuladas ahí en las pantorrillas y, bueno, es lo que se llama el síndrome de la clase turista, ¿Vale? Nos podría llevar, nos podría provocar incluso una tromboxis. ¿Vale? Muy bien. Y este sería nuestro tercer corazón, ¿Vale? La diferencia entre, la forma esta que tienen las venas y el movimiento de nuestros músculos. Vale, ya hemos hablado del sistema de riego, nos queda hablar del líquido transportado, ¿Vale? ¿Qué es lo que circula por dentro de las venas y las arterias? ¿Vale? Pues es la sangre, la sangre. Y la sangre está compuesta de plasma, está compuesta de dentro del plasma, el plasma es el líquido, ¿Vale? Dentro del plasma tenemos glóbulos blancos, tenemos glóbulos rojos y tenemos plaquetas, aparte de vitaminas, proteínas, todo eso que nosotros le vamos metiendo con la alimentación y los gases que hayamos metido, pero normalmente la sangre está compuesta de plasma, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos. El plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es agua de mar. ¿Vale? La composición del plasma es muy, muy, muy similar al agua del mar. ¿Vale? Forma el 45% de la sangre, ¿Vale? Y es agua salada con proteínas y grasas. Básicamente. Esto es el plasma. ¿Vale? Pues dentro del plasma, como más adelante veremos en la ley de Henry, podemos introducir gases, se introducen gases. ¿Vale? Todavía no hemos tocado la ley de Henry, lo vamos a ver más adelante en otro vídeo. Vale. Dentro del plasma se introducen gases y estos gases son transportados alrededor del cuerpo por el plasma. ¿Vale? Muy bien. Hay otro elemento que también transporta, no, antes vamos a hablar del glóbulo blanco. Glóbulo blanco. ¿Qué es un glóbulo blanco? Glóbulo blanco es una mezcla entre un policía y un barrendero. ¿Vale? Su misión como policía es, él va circulando por dentro de la sangre, por dentro del plasma y va mirando a ver todo lo que tiene alrededor. Este es un glóbulo rojo, está bien. Este es una plaqueta, está bien. Este es otro glóbulo blanco. Hola, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero cuando detecta algo que no debería estar allí, un virus, un bacterio, no sé, algo que él detecta que no debería estar allí, lo ataca y se lo come, se lo fagocita. ¿Qué como tú? A ver. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? ¿Papeles? ¿Hoyos? Paisa, no tengo papeles, he llegado aquí con papeles. Vale, se lo fagocita, se lo come. ¿De acuerdo? Esa es la misión como policía del glóbulo blanco. Como barrendero, pues si un glóbulo blanco se muere, un glóbulo rojo se muere y va circulando allí como basura, dice, ah, esto es basura. También se lo come, también se lo fagocita. ¿Vale? Pues esta es su misión. ¿Tiene esto algo que ver con el pufeo? No. Vale, ya no hablamos más de glóbulos blancos. Pasamos a pasar a hablar del glóbulo rojo. ¿Vale? Glóbulo rojo. Hemos dicho que los gases que entran de nuestro cuerpo se introducen dentro del plasma y el plasma lo transporta. ¿Vale? Pero hay un gas que es el oxígeno que no tenemos, los animales con sangre, no tenemos suficiente plasma en nuestro cuerpo para transportar la cantidad de oxígeno que necesitamos para nuestra supervivencia. Entonces el organismo se ha inventado, todos los animales que tenemos sangre, han inventado un sistema para transportar más oxígeno que son los glóbulos rojos y por eso la sangre de casi todos los animales es roja. ¿Por qué? Porque el rojo este, los glóbulos rojos le dan ese color característico. ¿Vale? ¿Qué es un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo es un eritrócito. ¿Vale? El eritrócito está compuesto por hierro básicamente. ¿Vale? Está compuesto por hierro y el hierro es la hemoglobina. La hemoglobina es básicamente hierro y el hierro se oxida. ¿Vale? Cada, es como si tuviéramos pequeños trocitos de hierro circulando dentro del plasma. ¿Vale? Cuando ese hierro pasa al lado del alveolo las moléculas de alveolo las moléculas de oxígeno perdón, moléculas de oxígeno que están atravesando el alveolo y entran en la sangre cuando detectan el hierro del glóbulo rojo se quedan pegados. El hierro se oxida. ¿Vale? Y este glóbulo rojo hace de taxi. Veintipico moléculas de oxígeno suben encima de cada glóbulo rojo y facilita el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta la célula que lo necesita. ¿Vale? Si viviéramos a 20 o 30 metros de profundidad no necesitaríamos glóbulos rojos nuestra sangre sería de otro color no sería roja no necesitar glóbulos rojos pues la naturaleza no hubiese tenido la necesidad de inventarlos. ¿Vale? Pero como vivimos en una atmósfera de un bar de presión pues sí que necesitamos glóbulos rojos porque a un bar de presión no entra suficiente oxígeno en nuestro sistema para que el sistema sea viva. Necesitamos los glóbulos. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos a este nivel? Pues que hay otro gas que es mucho más efectivo que el oxígeno a subirse en el taxi que es el monóxido de carbono. Monóxido de carbono CO en sus siglas es está producido por algo que quema mal. ¿Vale? Un incendio una estufa que está quemando mal un fuego que está quemando mal ¿Vale? Cada año cada invierno hay algún accidente de alguien que por culpa de un brasero por culpa de una estufa de gas que quemaba mal pues ha fabricado un monóxido de carbono y la persona pues ha fallecido ¿Por qué ha fallecido? Porque al respirar ese monóxido de carbono el monóxido de carbono es mucho más rápido que el oxígeno porque sus moléculas son más pequeñas mucho más rápido que el oxígeno de atravesar la membrana permeable y es mucho más eficaz que el oxígeno al subirse en el taxi por lo tanto cuando el oxígeno pide taxi todos los taxis completo 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 ¿Y qué ocurre? Que esos glóbulos rojos van circulando por el cuerpo y como nadie de nuestro cuerpo pide monóxido de carbono pues esos glóbulos rojos no se descargan nunca de monóxido de carbono necesitarán 10 o 12 horas para deshacerse de ese monóxido de carbono claro al final todos los glóbulos rojos están contaminados con monóxido de carbono y el oxígeno no puede circular y esa persona muere por falta de oxígeno ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto en el buceo? Bueno hay que vigilar qué es lo que nos meten en la botella ¿Vale? Porque si el compresor le está comprimiento al lado de un sitio donde hay humo están haciendo una barbacoa están haciendo un incendio están haciendo no sé qué pues todo ese monóxido de carbono se puede meter dentro de la botella y luego respirar ¿Vale? Pues sería el porcento ¿Vale? Lo dejamos aquí ¿Y qué nos queda hablar? Hemos hablado del plasma hemos hablado del glóbulos blancos hemos hablado de los glóbulos rojos y nos quedaban las plaquetas ¿Las plaquetas tienen algo que ver con el buceo? Muchísimo Casi todo el tema está pensado para llegar a este punto y hablar de la importancia que tienen las plaquetas en el buceo ¿Para qué sirve una plaqueta? El nombre de una plaqueta es un trombócito ¿Vale? Y esto ya os puedo dar pistas La misión de una plaqueta es detectar heridas y taparlas ¿Vale? Si yo aquí en el brazo me hago un corte la sangre sale ¿Vale? En esa sangre hay plaquetas La misión de una plaqueta es cuando detectan un sitio donde en lugar de haber plasma hay gas se juntan unas con otras se ponen unas con otras como si estuvieran jugando a rubies que eran una melee se ponen unas con otras y se secan y hacen una crosta y intentan taponar la hemorragia ¿De acuerdo? Esa es la misión de una plaqueta ¿Pero qué ocurre? Que las plaquetas son tontas y no saben la diferencia entre una herida y una burbuja de nitrógeno Si yo estoy sufriendo una enfermedad de descompresión porque he subido demasiado deprisa a la superficie dentro de mi sangre el nitrógeno que había desuelto parte de él se ha convertido en una burbujita cuando esa burbujita sea detectada por las plaquetas van a decir ¡Una herida! ¡Una herida! Y se van a tirar todas encima y me le ataponar la herida y se van a secar Con lo cual lo que antes teníamos una burbujita de gas de nitrógeno ahora vamos a tener una pelota de fútbol hecha de plaquetas ¿Vale? Y lo que antes era una burbuja que podía haberse disuelto otra vez o podría haberse roto en burbujitas más pequeñas y ir circulando por el cuerpo ahora eso cuando llegue a un sitio donde a una arteria o un paso de sangre que sea más estrecho que la pelota esta de fútbol va a taponar ese paso de sangre y nos va a provocar una trombosis ¿Vale? El nombre técnico de una plaqueta es trombócito los trombócitos fabrican trombos y los trombos provocan trombosis ¿Vale? Y ese es el problema que tenemos Entonces ¿Qué tenemos que hacer si nosotros creemos que somos candidatos a sufrir una enfermedad de descompresión? ¿Qué podemos hacer para que las plaquetas no nos compliquen más la cosa? Pues tomarnos un anticoagulante ¿Vale? Y un anticoagulante que tenemos todos en casa es aspirina el ácido acetil salicínico evita que las plaquetas se agreguen entre ellas ¿Vale? Y entonces pues si tenemos una herida nos vamos a desagnar pero si tenemos una enfermedad de descompresión va a evitar de que las plaquetas se conviertan en trombos y nos provocan trombos ¿Vale? Y hasta aquí la explicación de la fisiología dentro del mundo del buceo ¿Vale? la fisiología básica luego si hacemos cursos ya más avanzados de primeros auxilios o de descompresiones más avanzadas pues ya trabajaríamos un poco más conceptos que hemos hablado aquí como la ley de Henry como la ley de Dalton lo vamos a ver en un vídeo sobre la ley de Henry y sobre la ley de Dalton que es la la disolución de los gases dentro de los líquidos ¿Vale? Lo vamos a ver más adelante no os preocupéis pero este vídeo ya lo dejamos aquí y gracias por haber atendido espero que os sea de utilidad espero que os haya gustado y nada más ya os emplazo para ver el siguiente vídeo el vídeo número 7 donde vamos a hablar de la descompresión soy Xavi Llambri que estamos en un vídeo de Placton Diving y nos vemos en el agua bien y hasta aquí este vídeo ya os emplazo a ver el siguiente vídeo pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas una es para que os suscribáis a mi canal de YouTube por si queréis estar al día de la formación que voy colgando ¿Vale? otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo ¿Vale? y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo